Fue una buena reunión de trabajo, agradecemos la amabilidad del administrador de Vialidad que abrió esta instancia y estamos satisfechos porque la opinión de Santa Fe fue considerada. Se va a constituir una comisión de trabajo que va en un compás de espera, puestas las tres trazas que la ciudad de Santa Fe había presentado sus objeciones, buscar algunas alternativas de consenso que Santa Fe, para nada, gobierno de Santa Fe, gobierno de Entre Ríos y Vialidad Nacional, nos pongamos de acuerdo en cuáles son las tres trazas que van a ser profundizadas y lo importante es que los aspectos que tenían que ver con nuestra preocupación respecto del riesgo hídrico y de que sea tenido en cuenta el impacto, si fuera posible, positivo para mejorar la situación en la ciudad de Santa Fe y las localidades de la zona de influencia, así como la conexión más adecuada entre Santa Fe, Paraná y el área metropolitana, teniendo en cuenta que las dos ciudades están unidas para conectar un corredor bioceánico que va desde Porto Alegre hasta el Pacífico, pasando por Coquimbo. Estas diferentes alternativas van a ser incluidas y bueno, nos parece que las objeciones que nosotros planteamos tienen el sustento como para tomarnos unos días y evaluar las mejores trazas. Salimos satisfechos de la reunión porque nosotros queremos la obra, pero queremos la obra bien hecha y teniendo en cuenta todos los aspectos y que no solo no nos traiga problemas nuevos, sino que por el contrario traiga soluciones y una mejor conexión entre Entre Ríos y Santa Fecinos. ¿Definió la ciudad de Santa Fe quienes integran la comisión? Sí, van a integrar la comisión el Secretario de Obras Públicas, Roberto Porta, y el Director de Gestión de Riesgo, Eduardo Aguirre Madriano.